Nuestra verdadera identidad, mis costumbres, bailó un caiseo, con su banda de pueblo, saltó al ruedo, vamos Dorito. ¡Tranquilo toro! ¡Ole! ¡Ándale torito, ándale! Ven torito, sígueme, hazme quedar bien, ole toro, ole ya, grita la afición, déjenese para mí que llegó el torero, con mi chompa nada más me están aplaudiendo. Dejenese para mí que llegó el torero, con mi chompa nada más me están aplaudiendo. Y solo para los machos toreros, ¿dónde estamos los toreros? ¡Ole, ole! Suelten al toro, un bravo toro, colchas de seda, cachos piludos, qué lindo toro, que me tocó, rabo y orejas, grita mi pueblo, para el torero. Dejen, 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 déjenme, ole, que yo soy bien macho. ¡Ole, torito! ¡Ole, torito! ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Le cachó, le cachó! Un burrito, un burrito Que sea chumir, chumir Para amortiguar la cachada Vamos Torito, vamos, vente conmigo ¡Vente! Ven Torito, sígueme, hígado te espero Cáchame Torito, quiero ir al hospital Una media de chumir, pa' temblar los nervios Si ven que voy a morir, mi nombre se queda Una media de chumir, pa' temblar los nervios Si ven que voy a morir, mi nombre se queda ¡Qué linda corrida, por Dios! ¡Qué linda corrida! En Píllaro, toros de pueblo Suelten al toro, un bravo toro Colchas de seda, cachos piludos ¡Qué linda toro, que me tocó! Rabo y orejas, grita mi pueblo ¡Mar el torero! ¡Ey machachi! ¡Asuntos! ¡Alausí! ¡Guaro! ¡Aloa! ¡Ore! ¡Toros de pueblo! ¡Vente Torito, vente! Suelten al toro, un bravo toro Colchas de seda, cachos piludos ¡Qué linda toro, que me tocó! Rabo y orejas, grita mi pueblo ¡Pare Torero!